Voy a cantar compañeros con sentimiento y dolor Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el panteón Mariano Molina el Dulce hizo fama Jain Guerrero Se distinguió como hombre también entre pistoleros Molina se dirigía a su casa muy confiado Y un policía federal a su carro marcó el alto Le pidió sus documentos Que Mariano nos traía Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Estas palabras decía Acábame de matar O de pesar O de pesar Algún día El patrullero también De gran valor y elegancia Por radio Por radio habló a la central Mandarán una ambulancia El dulce El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Que Dios te acabe No me importa No me importa No me importa Gracias por ver el video.